Sabes lo que es amor, es un deseo, en partes terrenal y en partes santo Lo que yo sé sentir, cuando te miro, lo que no sé expresar, cuando te canto Sabes lo que es dolor, un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas Que está lejos de mí, que está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas Que está lejos de mí, que está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas Música Sabes lo que es dolor, un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas Que está lejos de mí, que está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas Que estáakte las enseñanzas quejas ¿Te alejas? YGrye entonces